Bueno, tenemos información que se desarrolla a esta hora de la tarde-noche y es que hablamos específicamente de operativos en la zona 21 contra estructuras criminales que operan en el lugar. Samuel Orozco nos tiene toda la información. Samuel, adelante. Hola, H, televidentes de TN23. Estoy ubicado en la zona 21, en uno de los sectores de estas colonias donde precisamente hay un operativo de investigación criminal. Quiero ser rápido en realmente de qué se trata, por qué hacer este operativo. Muchas gracias, Samuel. Buenas noches a todos, televidentes. Es importante dar a conocer el trabajo de Policía Nacional Civil. Precisamente en este momento la Subdirección General de Investigación Criminal con todas sus unidades de investigación y de inteligencia incursionando lugares donde regularmente tenemos información valiosa que suceden hechos violentos. Bueno, que también he observado unidades antiexplosivos. Estamos ubicados en este operativo y hoy que estamos en vivo y en directo a nivel nacional, una cobertura nacional sí quiero aprovechar porque hay más de 40 mil policías que ahorita están atentos en el tema del aumento. Hoy quiere ser Samuel Orozco que le pregunta a un subdirector general realmente qué está pasando con este tema. Hay mucho incertidumbre. Decirle a la familia policial que el aumento se iba. Agradecer también al señor ministro de Gobernación y señor director general por ese compromiso y esa constancia que han tenido para dignificar a nuestro personal. valorando el esfuerzo y todo ese trabajo que se ha realizado con todo nuestro personal en consecuencia los resultados, ahí están temas delictivos hacia la baja y eso permite que nuestros líderes, en este caso y precisamente nuestra cúpula policial están luchando para que esto sea una realidad, es decir, esto pues no es ninguna situación en donde estemos engañando a nuestro personal, sino que hay un esfuerzo y pues ahí estamos nosotros con todo para apoyar a nuestro personal. ¿Qué va el aumento? Definitivamente que sí Samuel, en eso estamos y solo es cuestión de ser prudentes en el tiempo porque recordemos que para todo eso se necesita de un proceso administrativo y es lo que hay que pues considerar. El ministro lo ha autorizado, están haciendo una cuestión, le pregunto porque hubo un problema técnico pero por favor para que se escuche bien. Bueno, el señor ministro de Gobernación siempre ha mostrado ese compromiso y siempre pues es prudente en esa situación en cuanto al compromiso, en cuanto a la dignificación de nuestro personal policial. Bueno, quiero terminar con esto, pero porque quiero, es un compromiso nacional, estamos en vivo y en directo, Ovidio Marroquín, acabamos de estar en un operativo. Respóndame brevemente, ¿va o no va este aumento? Es un compromiso Samuel, el señor ministro de Gobernación y el señor director general quieren incentivar al personal, ese personal policial, que es un 95% de elementos que son los que ponen el pecho en la calle y a esos elementos es a los que hay que decirles, aquí va, aquí va el aumento. Si es una realidad, ¿de cuánto y cuándo podría ser? El tiempo no se lo puedo decir porque están en la fase final, pero son 1200 que sales, algo histórico. En 22 años a la Policía Nacional Civil no se le había dado ese apoyo y hoy sí va a Samuel. ¿Falta poco? Está en la fase final, no le puedo decir mañana pasado, pero muy pronto se le va a dar ese incentivo a nuestros policías nacionales civiles, quienes todos los días arriesgan la vida en las calles de Guatemala. Confirmado, entonces sí va, sí va. Sí va, señor. Bueno, lo han escuchado ustedes, es un compromiso en televisión abierta, a nivel nacional, los directores de la Policía Nacional Civil, subdirectores generales. Yo regreso al estudio principal, buenas noches. Bien, gracias Samuel Orozco, seguimos con más información.